Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, primera quincena de marzo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a usar este mes los arcanos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante de cada respuesta, claramente. Completamos con Baraja Raider White, sacamos dos consejos de tarot Oshosen y por último vamos a sacar un consejo de Lenormann que, bueno, me lo piden muchísimo por las redes y mensajitos, así que aquí está el deck. Bien, comenzamos. Como siempre digo Virgo, conectá con el mensaje que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando vos en este momento y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo, Virgo, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho ahí arriba. Así que ves cómo va cambiando todo, cómo fue fluyendo. Un momentito, ahí está. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Muy bien. Meclamos Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Están súper divertidos, unita a la familia, supernova, activa la campanita, déame apoyo con ese súper like. Y si tenés algún amigo virginiano, mandale este video que seguro le va a venir súper bien. Ok. Ahora vamos a sacar los oráculos. ¿Qué siente? Vamos a ver, ¿qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Bien. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver, ¿qué dicen los oráculos? Sacamos primero los oráculos. Bien. Bien. Florecimiento. Ok. Lo dejamos aquí, sacamos otro. Los condicionamientos. Y ahora sacamos el orma. El perro. Muy bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la muerte, acompañado con el papa invertido, rey de copas, caballero de bastos invertidos. A ver, habla mucho sobre la muerte a lo largo, sobre algo que termina. Pero, un sentimiento, una emoción, algo súper radical, ¿sí? Algo que cambia, que transmuta, que pasa a otro plano en cuanto a los sentimientos, ¿sí? Nos habla mucho de una persona que realmente sintió que te entregaba al corazón claramente solo a vos, ¿sí? Como que esa sensación de amor nunca la sintió por otra persona. Y que, bueno, más allá de la situación que ustedes hayan pasado y del sentimiento fuerte que hayan tenido entre ustedes, habla mucho sobre un corazón retraído, que no quiere vulnerarse nuevamente, que quiere claramente sanar. Etapa de sanidad para esta persona, ¿sí? Si tu sol, luna y ascendente son Virgo, claramente este video es para vos. Los signos que estoy viendo involucrado en la lectura, Virgo, son... Bien, signo de agua, ¿sí? Cáncer, Pisces, Fuerte Pisces, Leo, Sagitario, Escorpio, Aries, sí, sí, Leo, Leo, Sánchez también. Bien, esos serían los signos, igualmente hay que ver mucho el tema de tu energía y tu ascendente, ¿sí? Entonces, Virgo, es un pensamiento totalmente retraído, un pensamiento de decir, bueno, más allá de todo el amor que yo entregué y todas las ganas que le puse a la situación, prefiero en este momento resguardarme, sanar, sacar todo sentimiento de dolor, de ira, de bronca, de odio quizás, ¿sí? Porque hay sentimientos muy fuertes en la lectura, algo que está muy a flor de piel, no sé si fue algo que pasó hace muy poquito, pero bueno, claramente estamos viendo algo bastante reciente, ¿sí? Si es que hace mucho tiempo que estás separado o separada y viniste a ver cómo está tu ex, estamos viendo una persona que más allá del tiempo que haya transcurrido, aún sigue solo o sola. O bueno, si está en pareja, es como que quedó tildado en el tiempo. Le está poniendo la mejor, pero no pudo superar aún la situación. En fin, claramente esta persona tiene muchas ganas y está reprimiendo todo lo que siente, ¿sí? Como te dije, por sentimientos que quizás no sean de prosperidad o de una persona que, bueno, está tomando lo que es el duelo de manera adulta y pensante, ¿sí? Se guía muchísimo por las emociones, muchísimo. En cuanto a los pensamientos Virgo, me sale el arcano mayor del emperador, me sale el cinco de oros, el tres de espadas invertido. Es un pensamiento, ah, y el crepúsculo que es la luna. Habla mucho sobre una persona que tiene muchas dudas. Y pensamientos de algo que no sabe, algo oculto, algo que quizás no le cierra o capaz que, bueno, ronda en qué es lo que está pasando, si hay alguna situación que con el tiempo pudo discernir mejor. Y es algo que no entiende por sobre todas las cosas. Es como que no le cierra. Es un corazón traicionado. Se siente súper traicionado. O sea, traicionada. Pero no por un tema de infidelidad. Bueno, si hubo infidelidad, esta es una de las cartas más importantes de infidelidad. En el caso de que no fuera de infidelidad, se siente traicionada con su lealtad. Con la lealtad de haber dado todo, de haber sentido que se entregó todo, todo lo que se pudo y no se valoró. Es una persona que claramente en este momento está totalmente cerrada a expresar cualquier tipo de sentimiento. Queriendo liderar la situación y tener el control de su vida sin ningún inconveniente. Sí o sí. El sumo control. Acciones a futuro, Virgo. Bueno, me sale la sacerdotisa. El 2 de copas. Bien. El 5 de copas invertido y la estrella invertida. Acá hay amor. Pero un amor que tiene que sanar. Tiene que sanar todas las heridas del pasado para que esto vuelva a fluir. Claramente en este momento no están en la misma energía, no están en la misma vibración. ¿Sí? Claramente en este momento las cosas... Hay que dejar que el agua fluya. Es como que si en este momento conectan, no va a haber algo positivo. Va a ser lo mismo de siempre. Acá no hay una sanidad, no hay una evolución como pareja. Creo que claramente la ruptura que están atravesando es algo que se tenía que dar para el bien de los dos. Está súper claro. Y... Ojo que esta persona, si pudiera, te estaría dando un abrazo. Te estaría diciendo... Vamos, las cosas se fueron... Se fueron de mambo. Se fueron... Se descontrolaron, pero... Está queriendo... Es como que siente que no... No... O sea, esto es del... Lo que yo voy a decir ahora es del ex hacia vos. Si sos de Virgo, bueno, y si no sos de Virgo y venís a ver a tu ex de Virgo, es para siempre para el ex, para la otra persona, no para uno mismo. Esta persona siente que claramente las cosas se desbordaron. Y que quiere ver que también asumas la culpa. Como que siente que toda la culpa se lo tirás. Para la otra persona. O sea, que no te haces cargo de lo que te tenés que hacer cargo. Quizás del abandono, de... De no aportar absolutamente nada a la relación. O bueno, cosas banales. De gastos innecesarios. De no... De no tener una relación madura, digamos. Viene más por el lado de la madurez, ¿no? Quizás hasta... Podríamos estar hablando de alguna situación de depresión. Que llevó al derrumbe de toda esta... Relación de amor. En fin, Virgo. Yo voy contando más o menos los escenarios que me dan las cartas que salieron. Se ve que hay amor, pero acá todavía se necesita un tiempo considerable para que el agua se lleve todas las impurezas y todo el dolor que pudieron haber tenido. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a ver si claramente... No sé. Esto puede llevar a un cambio. Habría que esperar, creo que, al refuerzo que siempre saco de los signos para ver qué más se dicen las cartas, ¿sí? Ok. Vamos a ver qué dicen las Ojo Zen. ¿Sí? Bien. El florecimiento y los condicionamientos. El florecimiento habla mucho sobre lograr limar las perezas y poder sacar lo mejor que hay de uno mismo. Como que te da un consejo de que ayudes al universo a estar predispuesto, predispuesta a nuevos cambios. Y a que, bueno, que uno se nutra de esta evolución que te da las nuevas personas que uno conoce, las situaciones. Empezar a vivir, ¿sí? Con exactitud, ¿qué es lo que se hizo y lo que no se hizo? Porque acá el problema está en lo que no se hizo. Está súper claro, ¿sí, Virgo? Carta de Norma. El perro, igualmente, el florecimiento habla de que vas a lograr sanar y realmente evolucionar como persona. Anuncia un momento, una época de mucha felicidad. O sea, toda esa angustia que quizás podés estar sintiendo en este momento, claramente se va. Se va porque el florecimiento habla de un agua que se lleva todo. Todo. Y, bueno, el perro de Lenorma te deja un re mensaje. Habla mucho sobre la necesidad emocional, ¿sí? Que hoy podés estar sintiendo. Y que va a ser recompensada con la aparición de un compañero o compañera muy apasionado, ¿sí? Habla mucho de estar tranquilo o tranquila, ¿sí? Y que todo va a venir con felicidad, armonía y un suficiente amor para crecer. Así que, a ver, Virgo, ¿sí? Esta persona que ocurre a Lenorma es tu ex. Evoca mucho la tranquilidad, a la armonía, ¿sí? Así que, realmente, aprovecha este tiempo de soledad para sacarte miedo, dolor, angustia, odio. Porque cuando venga tu ex, no da que estos sentimientos sigan estando. Y si realmente querés una comunión con esta persona, está bueno que se pueda empezar súper de cero, ¿sí? Solamente con las ansias y ganas de estar con una persona como si fuera la primera vez que se conocen, ¿sí? Así que, bueno, Virgo, súper cartas te salieron para marzo. Vamos a ver qué pasa ahora cuando suba el video extradata de Virgo. Si esto cambia. Acá veo a una persona que aún sigue muy trabada y que le encantaría, claramente, estar con vos, pero aún tiene que sanar. Sanar. Bien. Y también reflexionar lo que pasó porque, bueno, claramente cada uno tendrá que hacer su mea culpa, ¿sí? Virgo, dejame en los comentarios qué opinaste de este video. Espero que tenés acá abajo la oportunidad de escribir lo que quieras. Contame tu situación, mientras que sea con respeto. La dejo en el chat, si no, la borro enseguida. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. En el caso de que quieras una lectura privada conmigo, escribime a mi mail. supernova.tarot.2019 arroba gmail.com Virgo, te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito con el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de marzo. Hasta luego.